La sobremesa, un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Presenta la sobremesa, Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi, más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos. Muy buenas y soleadísimas tardes, ahora sí, gracias Primavera por instalarte entre nosotros. Yo tenía el bucito así, salí muerta de frío y no, ya está lindo. Lo que pasa es que hoy tuve doble turno acá en Radio Mundo, pero está muy lindo. Así que una gran alegría que el pronóstico además nos diga que este fin de semana va a estar lindo. Porque vamos a tener por fin un día del patrimonio lindo, sin morirte de frío o con esas ventorradas que se vienen a veces o con lluvia. Igual los uruguayos, por suerte, siempre salimos a patrimoniar. Si es que existe, no existe el verbo, lo estamos inventando, pero no importa. Siempre salen a patrimoniar con bajo lluvia, pero este fin de semana se están dando un pronóstico muy bueno. Y bueno, para patrimoniar empezamos hoy. Empezamos hoy en la sobremesa y vamos a hablar de patrimonio y de astronomía con todo lo que eso implica. No necesariamente solo lo que es originario de tal lado o lo que es solo uruguayo, pero que es bastante difícil encontrarlo seguramente, sino lo que hace a nuestra identidad, ¿no? Que también eso es lo patrimonial, ¿no? No necesariamente un guiso o un plato de comida que creamos acá en Uruguay, sino lo que nos hace uruguayos, lo que nos une como uruguayos en sabores y en comida. Y tengo unos invitados de lujo, los voy a dejar hablar a ellos mucho, así que me hacen señas de ahí, callate la boca, Karina. Pero bienvenida, tengo a la profesora e investigadora Cecilia Pérez Mondino. ¿Cómo andás, Cecilia? Bien, buenas tardes. Muchas gracias. Cecilia, ahora después les voy a... al contrario, gracias a vos por venir. Ahora después les voy a contar un poquito más sobre la trayectoria de cada uno de ellos, pero Cecilia, además, es muy oyente de la sobremesa, así que es un placer tenerte acá. Ya conoce toda la dinámica. Vuelve a estar con nosotros el profesor y también investigador Ángel Allestarán, asesor en Historia de la Comisión de Patrimonio, que ya se está preparando para... Primero, no soy profesor. Bueno, perdón. Mirá, me pusieron profesor. El investigador Ángel Allestarán, que primero, re bienvenido, porque estuviste hace relativamente poco... Muchas gracias por la invitación. El año pasado. Bueno, el año pasado yo digo relativamente poco. Se me va volando. Sobre los postres patrimoniales. Hablamos sobre los postres vintage patrimoniales. En octubre, en octubre del año pasado. Ay, pero vos sos tremenda, tenés mejor el archivo que yo. Se la escuché. Fue en octubre, sí. Es verdad, es verdad. Qué memoria. Qué tremendo, yo no me acuerdo. Y se me van volando los meses. Se me van volando los meses. Como un año. Bienvenido, Ángel. Mañana y domingo tenés movido. Mañana estoy de guía en la Casa Presidencial de la Avenida Suárez, que se visita de 10 a 17 horas. Bueno, y ya saben que ahí se arman colas. De larga cola, así que vayan con tiempo. Vayan con tiempo y con paciencia y con buena onda. Porque además se entra por grupos chicos, porque la casa no es muy grande. Entonces se entran por grupos de 15. Bueno, debe ser un recorrido súper interesante. Yo contigo no lo hice nunca. Fui alguna vez como periodista, pero debe ser muy interesante de él. Bueno, contamos muchas historias de la Casa Suárez. Exactamente. Todos invitados. Ahora vamos a hablar un poquito más también del Día del Patrimonio para dejar algunos datos. Y la bienvenida a un cocinero, investigador, autodidacta, recolectador, Adrián Orio, en Instagram, arroba Adrián Puntorio. Algunos lo conocerán porque tuviste el restaurante durante varios años. ¿Macachín? Casi, cinco años. Cinco años. Macachín. No con exacto, pero cinco años. Macachín, el nombre. Sí. Nombre de Chalet, pero le pusiste al restaurante. Hay varias. Sí, hay muchas casas. Macachín es, además de ser un libro muy lindo que lo recomiendo de Javier de Viana. Sí, sí. Es una planta originaria nuestra que ya los indios la comían. Ah, no sabía eso. O sea, que si voy Macachín debe ser de lo más oriental, uruguayo. ¿Pero cómo se come? Ahora no conozco a nadie. Es un oxalis. Sí, en realidad es comestible toda la planta, a pesar de que es tóxica, tiene toxicidad, pero la cantidad de planta que tendría que comer para que me intoxique es demasiada. Se comen las hojas, las flores y el bulbo. Lo más común cuando yo era chico era comer el bulbo, que es de la especie articulata, creo que es, que es la más común en pradera. Es bien dulce. Hay muchos macachines, muchas especies de macachines, incluso hasta algunos endémicos. Hay uno endémico del cerro pan de azúcar. Bueno, por eso yo soy de esa zona y por eso escuchaba el macachín. Es uno de hojas grandes y es oxalis, montícola, variedad rechabaleta. Ese es endémico del cerro pan de azúcar. Ese, por ejemplo, el bulbo es bastante harinoso, tiene bastante carga de almidón. Es totalmente diferente al de pradera, que es dulzón y más rico para comer así. Mirá como todo lo que sabía el macachín, el cocinero, por algo le puso macachín a... Sí, por la... ¿Dónde estaba el restaurante? En Maldonado, cerca del campo. Ahora te estás dedicando a hacer comida, según por... Ahora soy más itinerante. Y inclusive, sí, en casa también hacemos algún almuerzo y cosas así. Vos estás viviendo en salud y me votaste. Bueno, ya vamos a hablar también un poco más de lo que hace Adrián. Y bueno, ya sabes, todo el mundo puede participar y me van... Yo siempre, miren, ya estoy feliz que aprendí sobre el macachín. Ya aprendí sobre el macachín de primera, así que es maravilloso. Pregunta, antes de hablar del Día del Patrimonio que se viene ahora, ¿tenemos un patrimonio gastronómico, Ángel? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. ¿Cómo lo definirías? Es un patrimonio que, a diferencia de otros países de América, como México, Perú, que tienen una cocina que viene de los primeros pobladores de los indios. El Uruguay no, porque nuestros habitantes vivían de la casa y de la pesca. Entonces los macachines... Salvo el macachín y el guatemalteca. Salvo el macachín. No tanto. No tanto. No tanto. No, porque, por ejemplo, para ellos será muy apreciado, por ejemplo, la mulita, que fue también para los criollos y todavía hoy hay gente que le gusta, a mí no, que le gusta la mulita. La mulita ahora no sé si se puede casar. No, no, no se puede casar. No, no, está prohibido. Está prohibido. Porque la ley es del 37. Ah, es vieja, vieja. Sí, claro, es una ley. Yo pensé que era más... Sí, 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 sí. Bueno, pero se ve que había muchos que seguían dándole a la mulita. Sí, 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 sí. Pero, por supuesto, con la entrada que Hernándarias nos trajo las vacas, la carne creo que debe ser el patrimonio más rico que tiene el Uruguay. Bueno, tenemos junto con Argentina a lo mejor carne del mundo, ¿no? Total. Y eso ha sido como muy potente también a la hora de invadir todos nuestros sabores. En la época de la colonia lo que más se comía y era lo más barato era la carne y el pan. Que la carne era excelente y el pan también era excelente. Y todos los viajeros siempre hablaban de lo barato que era el pan en estas tierras. El pan se hacía de... tenía que pesar dos libras, que es un poco menos de un kilo. Pero siempre hablaban del maravilloso y rico pan uruguayo. Mirá vos, en la historia ya el pan uruguayo tenía... Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado mucho del pan. No tenía ese registro interesante. ¿Verdad? Sí, sí. Vos, Adrián, decías... No eran solamente cazadores y... No, lo que pasa es que hablamos de muchos grupos de indígenas que habitaban en Uruguay. Hay registros de cultivo de maíz, de zapallo, de boñato y de poroto anterior a la conquista. El maíz más viejo que se encontró en Uruguay tiene 4.190 años, si no recuerdo. El maíz es el granito, se encontró en Rocha. ¿Qué poco persistió el maíz acá? El maíz es cívicamente americano, ¿no? Claro. Con lo que persistió en otras culturas. Bueno, en otras culturas era la base de su alimentación. Y sigue siéndolo. Hablábamos en la realidad de Colombia, México, México, claro. Pero acá estuvo. O sea que... Sí, sí, sí. En algún momento lo dejamos pasar. Ya te digo, el registro más antiguo es de 4.000... Ese es el registro, no quiere decir que no haya otro más antiguo que no se haya encontrado. Igual el maíz más viejo encontrado, el granito, ¿no? En toda América es, creo que Ecuador, 7.000 y no sé cuántos años. O sea que alguna tribu acá o algún grupo de aborígenes plantaron. Sí, maíz, zapallo. El zapallo se sigue plantando la misma variedad. Es el zapallo verrugoso que hay muchos productores que todavía lo plantan. El verde. Un zapallo chiquito que tiene verrugas y costillas y la cáscara es muy dura que cortarla con serrucho. O lo común también era darla contra el piso. El que venía solo por cualquier lado, porque yo... Bueno, puede ser que crezca solo. El piso criollo que es el que usábamos antes, ahora aparecieron otros. Sí, ahora está el cabutia, la calabacín... El cabutia es nuevo. El cabutia es nuevo para nosotros, no sé si en otros lados... El cabutia es una variedad japonesa, en realidad. Ah, mirá. Bueno, yo... Perdón que capaz que me desmestiendo, pero hablar de plantas me gusta más que de cocina. Ya vi, no, pero en forma parte de donde surge el patrimonio. No te pregunté si era quesería por todos lados, porque cuando construyeron mi casa durante un tiempo, era un terreno baldío, y cuando empezaron a construir, había zapallo por todos lados. Comimos zapallo durante un año y medio, y era, no sé, se había caído ahí. Sí, es probable que sea esa variedad, o que sea el otro criollo grande, o el calabacín, que es otro que crece espontáneo también. Sí, ese no, 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 no creo que fuera calabacín. Pero bueno, ya metiéndonos en el tema de vuelta del patrimonio gastronómico, ¿cómo lo ves vos, Cecilia? ¿Qué te llama la atención cuando se analiza...? Claro que nada, hay que decir que, bueno, que es una cosa relativamente nueva valorar ese tipo de patrimonio inmaterial, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de patrimonio, hace unos 15 años, cuando yo coordiné un diploma que se llama Historia, Cultura, Patrimonio, en la Universidad CLAE, y hablábamos siempre de los edificios del patrimonio material. O sea, después de a poco, a partir de 2010, creo que UNESCO plantea que hay un patrimonio inmaterial que tiene que ver con muchísimas otras cosas también, pero que se empiezan a valorar, y cada vez más, o sea, los argentinos... Y por ejemplo, nos decían el otro día, la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad. La gastronomía mexicana... Hace poco, por ejemplo, se declaró el pericón patrimonio inmaterial del Uruguay, hace unos meses. Claro, eso te iba a decir, no solo... Lo que tiene que ver con tradiciones, muchísimas cosas que hoy se valoran, ¿no? Pero volviendo a lo gastronómico en sí, o culinario, que tiene que ver también con las cocinas de las casas, ¿no? O sea, yo estoy... Estábamos hablando... Hay cosas que son típicamente uruguayas, por supuesto, pero también está todo lo que los inmigrantes nos trajeron, ¿no? Entonces, es una mezcla de todo un poco. Y se va enriqueciendo, eso es lo que... Cada vez más, porque ahora en los últimos años... Acá volvemos a tener una ola de enriquecimiento... Claro, que ahora todo el mundo come arepas y cosas, ¿no? Que cubanos y venezolanos han traído, pero incluso antes, es decir, muchas cosas que los uruguayos nos creemos, las consideramos propias, son en realidad las comidas de nuestras abuelas, que eran gallegas o portuguesas... Contame un ejemplo, a ver. No, digo... En general. No, pero el bacalao. La costumbre del bacalao, la Semana Santa, que mucha gente... Es española e italiana. Muchas gente conserva... Italiana, portuguesa, española, o sea... Y bueno, acá no lo conseguimos más que en la Semana Santa, ¿no? Es muy difícil de conseguir, o sea, es... O otras cosas. Cualquier... Yo, la primera vez que fui a Portugal, sentía que estaba comiendo la comida de mis abuelos, o sea, era... Porque tú... No, no, es más de España. De España, de norte de España. Pero sí, es más de Semana. Pero es lo mismo. Es la misma cultura. Y así... Y lo mismo. Y cantidad de elementos, por ejemplo, los armenios, que también nos han aportado... La gente come el de Meyuno, el hummus, como si fuera propio, ¿verdad? Ya no es una cosa típicamente armenia. Es verdad. Es decir... Y eso es de los últimos años. De los últimos años. Pero vos decís, vas a... En vez de una picada que tenga... Ahora hay... Queso y salamín, hay hummus. Y el hummus es algo que... Y encima se adapta mejor a esto de tratar de comer un poquito más sano. Más sano. Y muchísimas cosas que los uruguayos, en cualquier bar, te hacen el lemon yun. Y bueno, y ahora... Es decir, como eso hay muchísimas cosas. Me parece que somos realmente una mezcla, ¿no? Más allá de todo lo que pueda ser uruguayo, este... Del pasado, está el libro maravilloso de Gustavo Laborde, que se llama Los sabores de la nación, ¿no? Sí. En el que él estudia los recetarios desde la época colonial. Es fantástico. Y ahí aparecen contribuciones, como dijiste vos, desde la época de los indios y después de la colonia, que uno de pronto no valoraba, ¿no? Adrián, si vos tuvieras que pensar en algo que es puramente uruguayo, ¿está? ¿existe? ¿Como plato? ¿O plato o producto? Bueno, no la carne, evidentemente. Eso sí está claro, pero no sé. Sí, como plato yo creo que hay varios. Pero que sea 100% uruguayo, se atribuye el chivito, el chajá, las pamplonas, se atribuye alimento uruguayo. Sí, en Florida. Mirá, no sé a lo de las pamplonas. Sí, sí. En Florida. De ese tipo hay varios. Ahora, el origen de todas esas cosas siempre tiene un origen anterior, pero eso pasa en todas las culturas. En todas las cosas. Si uno piensa en la gastronomía española, tiene la influencia de los moros, de los árabes. Además, no hay española. Y del producto americano. Y del producto americano. Sí, sí, sí. La comida europea que pasa. La comida de la andaluza. No, lo que vos decís es genial. El europeo. Por ejemplo, ese zapallo yo podría incluirlo como uruguayo, porque se plantaba aquí antes de que Uruguay fuera Uruguay. Claro. Pero si tuvieran... Cuando pensamos en algo típico, no sé, un guiso, un... ¿Hay algo que les venga a la cabeza a vos, Ángel? Guiso hay en todas partes del mundo. No, no, no sé. No sé, pero un guiso, no sé, ¿cómo se llama? En algún lugar está Locro, es más argentino, ¿no? No sé. Si, no, algo típico que diría, esto es solamente Uruguay, ¿no? No, no. Es la carne hecha de diferentes maneras. Pero incluso los argentinos que declararon patrimonio el dulce de leche. Sí. El asado. Pero el dulce de leche es un disparate. Y las empanadas, y evidentemente después vas a ser río platense, en todas las culturas, río platense. Y lo mismo que la yerba y el mate, ¿no? Que es algo, en todo caso, del Mercosur, porque... Sí, guaraní. O sea, guaraní. Y entonces, digo, como que hay que compartir... No hay fronteras, eso quería decirme. Me parece que no hay fronteras. Ahí está el problema. La primera mención que hay del dulce de leche en estas tierras es de 1814, recién. Que es una carta de la torre a Juan Parcelian Chorena que le manda... Dice, está en el Archivo Artigas, que le mando unas cajas de dulce de leche. Es la primera mención que no nombre dulce de leche. Que se llame dulce de leche. Que se llame dulce de leche. Porque se llamaba manjar de no sé qué. Claro, pues se supone que es entre fines del 18 y principios del 19 que se empieza a hacer dulce de leche en esta región. Porque tiene que haber mucho azúcar. Claro, porque el azúcar era carísima y es recién cuando viene el azúcar del Brasil, a raíz de la reforma borbónica de libertad de comercio, que viene el azúcar del Brasil. Claro, es interesante lo que dicen del azúcar. Justamente, el azúcar, voy a decir, ¿por qué los dulces, los postres de los brasileños y de los portugueses son tan dulces? Porque tenía mucha azúcar. Porque tenía abundancia del azúcar después de un tiempo. Porque al principio, como dice él, era tan escasa. Me viene a la memoria un libro que se llama El Miniaturista. Y está la serie también, creo. Están buenas. Que es el comercio de azúcar en Europa. En Holanda en particular. Que era considerado muy caro. Entonces, bueno, se armaba un problema grande por cómo guardar el azúcar. La miel era lo que endulzaba y, bueno, el boñato, el sweet potato, también era algo que la gente muere por lo dulce. Exacto. Pero lo que decía hoy él también, todo lo que América le aporta a Europa, ¿no? Claro, acabó con las hambrunas, con la papa, acabó con las hambrunas en Europa. Ni qué hablar. El tomate le cambió la gastronomía. No, claro, hoy sería imposible pensar en un plato de España, de Italia. Que no tenga elementos. Que no tenga un producto americano. Sí, sí. Que a veces la pizza, que es más italiano, pero el tomate es americano. El tomate es americano y hay que ver si la pizza vino de chino o no, pero más allá de eso. Es verdad. Ah, se puede hablar de patrimonio en esos países porque capaz que llevan mucho más años, pero la realidad es que es una mezcla de todo, ¿no? Claro. Como ustedes dicen. Bueno, les cuento, antes de irnos a la pausa, fin de semana de patrimonio, este año, acá estaba mirando justo estas, y les comentaba a mis invitados qué lindas que son, a ver si podemos verlas acá, estas postales, porque el tema es constructores de escuelas y liceos. Constructores de escuelas y liceos, esa es la consigna de este año. Se va a recordar a Alfredo Jones Brown, Juan Escaso y José Cheps, si lo digo bien. Es la 29 edición de la celebración. Hay muchísimo para elegir, no podemos, por supuesto, acá darles todos los datos, pero lo importante es que ustedes vayan y busquen. Y si hacen como yo, vayan a la zona que les interesa, miren ahí, porque hay tanto por todos lados. Si se meten en, buscan Día del Patrimonio en Google, ya les va a aparecer, es diadelpatrimonio.mec.gui, y ahí está, se puede descargar incluso el PDF, es una linda cosa para ir subrayando y viendo a ver qué quieren hacer, y si no pueden, este año, el año que viene siguen, eso es lo importante. Vamos a ir a una pausa y seguimos conversando de este patrimonio, y vamos a ir un poquito, llegamos ya a 3.500 años, me habías contado, el choclo, el maíz, 4.000 y pico de años teníamos maíz en Uruguay, y en algún momento pasamos para el trigo, pero... Bueno, el trigo también fue el primer cultivo de trigo en Uruguay, capaz que tú lo tienes más registrado el año, pero en el 1700 y algo, en Soriano. Y de ahí salieron los buenos panes, que vos decías que... Primero hubo unos pequeños, se plantó un poco de trigo, de maíz y de cebada en los fuertes de San Juan y San Salvador en el siglo XVI, pero duró muy poco, pero duró muy poco. El más masivo fue hacia Fija. Sí, exactamente, ese fue el más masivo. Ya volvemos para hablar de patrimonio astronómico, de cosas ricas uruguayas, Ángel se trajo una lista ahí que se la quiero robar, pero la va a compartir. Y dices con letra grande, pues... Para que no te digas la lista, muy bien, muy bien. Ya volvemos y seguimos en la sobremesa hablando de patrimonio astronómico y ya adelantando el fin de semana del patrimonio. Con la promoción Pulpa de Tomate Gourmet de Premia, ya salieron muchos regalos. El próximo puede ser tuyo. Envía el código que aparece en tu pack Pulpa de Tomate de 1 kilo al 097-744-888 con tu nombre y cédula de identidad. Y podés ganar heladeras, cocinas, microondas, canastas de productos y mucho más. Gourmet sabe de cocina. También participa Pulpa de Ley. Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170. Estamos patrimoniando desde un día antes. Empezamos antes, mira con una cara de horror Silvio cuando digo patrimoniando, pero yo sé que no existe, pero es lindo. En vez de otros verbos que inventamos al santo Pepe, este por lo menos es divertido. Pero tenés razón, no existe señores, no lo usen. Hay una frase que atribuía a Lord Northcliffe que afirma que es legítimo considerar la comida como el tema más importante del mundo. Es lo que más preocupa a la mayoría de la gente durante la mayor parte de su tiempo. ¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo con esa máxima? De los animales, diría yo, de la gente. Claro, es cierto. Sí, es cierto. La subsistencia de cada día depende de lo que vas a comer. Depende, exacto. O sea, que a algunos le darán más importancia. Y en el pan de nuestro está el pan de nuestro de cada día, ¿no? Claro, y si no lo querés. El tema es hasta qué punto es algo que te preocupa cada día o comer lo que encuentres. Claro, exactamente. Cuando te preocupa todos los días ya es otra cosa. Acá estamos tratando de hablar de las delicias de la vida, pero es verdad que a veces no es una delicia, es un problema acceder a esa comida. Acá Ángel me trajo, y voy a leer algunos, se tomó el trabajo de buscar en la guía del patrimonio. Exactamente. Que justo estábamos discutiendo en la tanda si está impresa o no está impresa. Antes se imprimía con los diarios, ahora no. Pero está el PDF que se puede bajar enterito, y si quieren lo imprimen o si no lo subrayan como PDF. Pero bueno, Ángel lo que estuvo fue buscando lugares de comidas que van a ofrecer algún menú especial. Son relativamente pocos, capaz que no falta alguno, pero son relativamente pocos, lo cual les decimos a los que trabajan en tema comidas que se ve que acá hay un filón ahí interesante para el año que viene, me parece que se puede hacer más cosas. En el mercado, Ferrando, hay propuesta de menú patrimonio, una propuesta gastronómica especialmente pensada para el fin de semana. En el Centro Nacional Armenio del Uruguay, que es en Dubimioso Tierra y Amésaga, también una invitación a degustar la gastronomía tradicional armenia. En la colectividad helénica del Uruguay, es en 19 de abril en el Prado, ¿no? Sí, en el Prado. En el Prado, donde está la iglesia griega. Qué rico, además, qué rica comida. Exhibición de comidas típicas en la Sociedad Polonesa, Camino Castro 691. También en el Prado. Degustación de platos típicos polacos. Pero vemos que son las colectividades de los inmigrantes. Impresionante. La verdad que hay que sacarse el sombrero, porque siguen mostrando su... ¿Los polacos dónde es? Los polacos también en la Sociedad Polonesa, Camino Castro 691 y Ortico Chea. Después en la Sociedad Criolla Elías Regules, que es en Carrasco, Avenida Bolivia. Gastronomía Criolla y bebidas tradicionales. En Colonia, en Paraje Riachuelo o Pueblo Bertín. Estamos discutiendo si existe un Pueblo Bertín. Seguramente no, así que no me tomen. En el Comercio de Ramos Generales Bertín, Bertín Hermanos, kilómetro 165, Ruta 1. Van a ver infusiones acompañadas de pastelería y repostería de la zona. En Riachuelo, también por Colonia. En Panadería Buenas Migas, Ruta 1, kilómetro 165. Es todo por ahí, por lo que veo. Ahí armaron como un polo patrimonial. Esta es una panadería artesanal que funciona desde el año 1935. Se van a relatar historias de las meriendas que llevaban los escolares a las que llevaban y que llevan los escolares a la escuela. Y se van a degustar diferentes productos. En Flores, en Ismael Cortinas. Va a haber comida típica en el Liceo Mercedes Giavi de Adami. Y en Florida, en el Molino Florida, feria gastronómica. Así que esto lo vamos a dejar en la web. Emiliano comentó que en San José había una feria de quesos. Feria de quesos. Qué suerte que me lo hiciste acordar. Feria de quesos artesanales en San José. Ahora les digo el horario porque empieza el mediodía, mañana de 12 a 21 horas. Pero además de los quesos que ya sabemos que San José es cuna láctea. También toda esa región es región de tambos. También hay movida linda de otras cosas que no son solo gastronómicas. Pero bueno, volviendo al patrimonio gastronómico uruguayo. A la hora vos de pensar tus platos, Adrián, por ejemplo. ¿Cómo pensás en cómo voy a incorporar algo de toda la vida? ¿Cómo haces esas combinaciones? ¿O qué productos valorás? No pienso mucho porque lo tengo incorporado. Hay una frase de un cocinero italiano, uno de los mejores cocineros del mundo, que dice que por las venas de él corre acheto balsámico y sus músculos están hechos de parmesano. Y yo digo que por mis venas corre yerba mate y mis músculos son de carne de vaca. Es la pura realidad. O sea, tengo incorporado mis productos. Yo a la hora de cocinar no pienso que voy a usar tal producto porque ya lo tengo. Pero sos además recolector, ¿no? Sí, en mi cocina uso la recolección. ¿Qué recolectás, por ejemplo? Cerca de unas 100 especies. No la tengo cuantificada. Aparte cada vez voy agregando más. De las cuales uso, de unas unas cosas, de otras otras. Son muchas. Nativas y no nativas. Pero hierbas. Hierba. Hongos. Suyo, hongos, sí. A veces cortés. A veces la madera. Hay un árbol en particular que la madera es comestible. ¿Ah, sí? Porque cocida, sí, no queda tierna, pero queda con la textura de la cáscara del zapallo a la cal, queda con esa textura. ¿Y el sabor? O sea, depende. No tiene un sabor pronunciado. Es una papaya nativa. Mirá vos. Hablando de eso, por ejemplo, algo que también comían los indios y que se come muy poco hoy son los hijos de tuna. Ah, es verdad. Que es muy parecido al kiwi. Sí, tal cual. Pero es una cosa típicamente nuestra de toda la vida. Y que se come mucho en otros países. Yo voy a decir que en la feria orgánica del Parque Rodó de los domingos, cuando es la época, hay. De tuna o de cactus, se dice la manera. Sí, sí, sí. Sí, seguramente ese que hay para vender en la feria sea de puntia ficusíndica. Claro. Es una especie del Centroamérica. Me imagino. Sí, es comestible, sí, porque es común en las casas. Yo no lo probé acá, pero no sé si es el mismo, pero he probado en otros países que lo consideran como algo muy rico. Sí, es rico. Tiene la contra de que la mayoría de las especies tienen micro espinas. Sí, claro. Hay que poner el piso con el zapato, la masa y sacan las espinas. Cuando pensás, Cecilia, en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿qué se comía en las casas uruguayas? Eso es para él. Es para mí. Es para él. Ah, dale, Ángel. No, a mí, yo lo que te puedo decir, por ejemplo, que siempre nosotros tendemos a pensar que todo es carne, ¿no? Sí. La carne es la base de todo. Pero después, si vos analizás con otros ojos algunas fuentes de la época, del siglo XIX, dijiste, bueno, está el diario de la Rañaga. Ah, es maravilloso. Lo recomiendo a todo el mundo que le hace. El viaje de la Rañaga a Paisandú y vuelta. Exactamente. Lo tengo releído y resubrayado. La Rañaga habla mucho con él. Es maravilloso. Habla de todo, de todo. La Rañaga va a visitar Artigas en 1815. Y con las comunicaciones de la época. Tendría que ser un libro de lectura en las escuelas. Yo lo usaba siempre como docente en el liceo, porque es maravilloso. Porque uno siempre habla la carne. Y ahí empezás a ver todo, porque él cuenta lo que come en cada lugar, en qué lugar duerme. En viaje que llevaba, además, ¿cuánto tiempo? Como dos semanas. Dos semanas. Porque, claro, había que ver si el arroyo, si el río... Sí, dejaba pasar. El río negro era un río barrera. Había que esperarlo. Entonces él va contando lo que comió, qué le dieron, las comodidades que... Además, yo me imagino a la Rañaga, cómodo, gordito, de montereo, con mucha... Un tipo, un sabio muy refinado, además. Muy refinado. Entonces, que tiene que dormir en lugares horribles, o por lo menos incómodos. Entonces se va quejando un poco, pero también va contando. Entonces, si tú lees con otra mirada ese diario, que lo leímos toda la vida, buscando el contacto cuando llegó y como encontró Artigas y todo... Y ves qué fue comiendo y todo. Te das cuenta que era mucho más rica lo que... Porque ahí aparece también el zapallo. O sea, aparece una cantidad de otros elementos que eran base de la alimentación y que te muestra que había más agricultura de lo que pensábamos. O sea, que se plantaba... Lo que quiero decir es que uno puede, a las mismas fuentes, hacerles nuevas preguntas a la luz de cosas que estudiamos ahora y que nos interesa. Porque antes que comiera gente, capaz que no era un tema de interés histórico. ¿Verdad? Nos interesaban otras cosas. Y en cambio ahora es muy importante, como decíamos, es la base. Entonces, esa fuente es... Por ejemplo, relata en un desayuno, dice, hoy comimos gloriado. Y explica qué es el gloriado. Que en una gran calabaza era un ponche de vino caliente con dos huevos batidos. Desayunaba lindo, fuerte. Y se lo iban pasando como si fuera un mate y lo toman con bombillas, dice. Bueno, pero estaban comiendo proteínas. Claro. O sea, que vino caliente, huevos... Huevos... Dentro de un zapallo. Sí, dentro de un recipiente y con bombillas. Ah, pensé que era el zapallo, como a veces se sirve algún guiso. El gloriado. El gloriado. Qué lástima que eso no persistió, me parece espectacular. No sé cómo saldría después de ese desayuno, pero... Claro, por lo que pasa es que uno dice que en la campaña el desayuno era fundamental. Porque no se sabía después cuándo se iban a comer, cuándo se iba a comer. Por eso se comía carne, se comía carne. Claro, exactamente. No era como acá que eran tres comidas, ¿no? Claro, claro. Eso había que salir con toda la fuerza desde temprano. Pero ya vemos que si tenían dos huevos ahí adentro es porque tenía proteínas. Claro, sí, sí. Bueno, yo tengo una amiga que en Galicia la familia cuando fue a visitarles, del desayuno le trajeron vino. El desayuno. O sea, como... Se ve que era una costumbre antigua. Es buenísima. A mí me perdería, pero no, muy bien. Me encantaría. Me parece buenísima. Adrián, vos sos gran lector. Ya lo fui detectando porque ya te... Sí, no, sos gran lector. Soy lector lento. No importa, gran lector. No importa qué velocidad, pero sos curioso. Sí, curioso. ¿Qué te gusta leer que tenga que ver con la cosa? ¿O qué te ha inspirado últimamente? ¿Con la gastronomía? Sí. Bueno, estoy terminando el libro de Gustavo, que lo he dicho. Muy bueno, lo he dicho. Porque soy lento, no lo pude terminar. No, pero es para leerlo lento. Estoy de acuerdo contigo, porque no parece de un tirón capaz. Hay que ir procesándolo, está bueno. No, después de gastronomía. Antes leía más libros técnicos. Hoy en día tiendo más a leer ese tipo de libros, como el de Gustavo, o como de Harold Magui, más científicos, más profundos, más de ensayos. Ya libros de técnicas de cocina ya casi no leo. Ya la conocés. O relatos históricos, como el libro de La Reñaga. Es fantástico. Es fantástico. Yo lo tengo subrayado primero con las plantas, porque si yo hoy... Además, es súper entretenido. Él también hablaba de las plantas. Sí, lo primero que subrayé fue todas las plantas que va nombrando. Que de hecho, si no me equivoco, la primera planta que nombra es el macachín. Justamente lo hablábamos hoy. No esperaba este protagonismo del macachín. Una maravilla. Lo subrayé en una primera parte de mi vida con las plantas, porque si yo hoy cocino con plantas de recolecciones, porque primero que nada me gustaron las plantas. Sobre todo las plantas nativas. De ahí a que empiezo a incorporarlas en mi cocina. Me olvidé de recomendar tu charla TED del 2018, donde ahí contás un poco más tu historia. Vos salís de una familia que no tenía tanto que ver con la gastronomía, ¿no? No, mi abuelo tuvo fábricas de alfajores y de postres y demás. Hay panaderías varias. Pero tu padre se dedicaba... Mi padre corría en moto cuando yo era chico y después distribuía productos alimenticios. Después tuvo taller. Ya cuando mi padre tenía taller, yo soy un poco más grande ya. Ah, bueno, pero siempre había o distribuidor alimenticio o comida... ¿Y tu abuelo dónde tenía los alfajores? ¿En qué lugar? Tuvo varias, en Montevideo, en Parque del Plata. Él era de Paisandú. El Paisandú de niño entró en el Chajá. Y cuando el Chajá abrió la planta en Montevideo, la primera fábrica, mi abuelo vino de encargado y ahí se quedó en Montevideo. Ah, o sea que... Es algo típico uruguayo. Vino ahora, sí. Totalmente, totalmente. Es algo típico uruguayo, pero también podríamos decir qué combinación más maravillosa, pero hecha con un bizcochuelo rico, crema, merengue... Bueno, hemos hablado también acá del Chajá. No, pero una cosa que dice la famosa frase, yo vengo de mi padre, pero no soy mi padre. Claro, claro, claro. Totalmente. ¿Cómo creen que va a empezar a cambiar lo que consideramos tradicional en Uruguay a partir de esta nueva oleada migratoria? Ya cambió, me parece. Me parece que ya cambió. Sí. Yo creo que cambia o vuelve o vuelve. Por ejemplo, en la época de la colonia se comía una parte de la carne que le llamaban picana. Sí, picana. Que es debajo del lomo. Después se dejó de comer. Y ahora está de moda. Y vino de Brasil con el nombre picaña. Sí. Que es lo mismo. O sea... ¿Por qué se habrá dejado de comer? Porque es deliciosa la picaña. En mi casa se matan con la picaña. Hay cosas que se van y vuelven... Sí, en realidad es la tapa del cuadril. Te la venden con el cuadril. Ah, pero... Cuando compras cuadril... Antes, cuando le decías tapa de cuadril, ¿era la picaña? No, la picaña es la tapa del cuadril. Digamos la parte... No, pero antes se podía pedir tapa de cuadril en la carne. La que tiene la grasa afuera. Quiero decir que antes se podía pedir... En la colonia se podía... Dame tapa de cuadril. Bueno, era la picaña. Era la picaña. Ah, no sabía eso. Y hablando de grasa, porque por ejemplo, otra cosa que le llama la atención a los viajeros es que no se utilizara la manteca, a pesar que teníamos muy buena leche, sino que era la grasa de red refinada, dice, se utilizaba en vez para las comidas. Refinada que le harían en... O sea, la... Es un procedimiento de la grasa, pero el tema es que también no había tantas vacas, digo, tantas vacas... Lecheras, digamos. Claro. No, porque las vacas criollas no eran, eran vacas que eran para el cuero, lo único que les importaba el cuero. Eso, por ejemplo... Me parece que recién a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, empiezan a traer vacas lecheras y ahí la zona justamente de los valdenses, los suizos, todo lo... Claro. En San José, todo eso que dijimos hoy. De ahí se arma la... Los tambos. Entonces, a lo mejor ahí sí. Pero es cierto que los viajeros le llaman la atención, pero igual se siguió cocinando y haciendo repostería con grasa mucho tiempo, aunque tuviéramos manteca, es verdad. Claro, exactamente. Bueno, las tortas fritas son con grasa. Sí, y con agua de lluvia. Vos ibas a decir... Perdón, te ibas a decir... Sí, no, que en la Tierra Purpúria de Hudson, justamente hay un relato de eso, que nombran una parte que él intentó que enlazaran una vaca y que la intentaran ordeñar y no pudieron, digo, porque... Claro, o sea, no tuvieron éxito. O sea, la manteca es más tardía, pero es verdad. Y la grasa refinada sería que primero la derretían y le hacían una primera... Sobre su movimiento, claro. Pero es la grasa que la podés usar ahora también. Sí, la grasa de las tortas fritas. Pero es la grasa de res, no de cerdo. Ahora, la que se vende ahora es de cerdo, me parece. No, la que viene para hacer una frita de vaca. ¿De vaca? Sí, sí. Ah, yo hace mucho que no hago nada con grasa, reconozco, pero antes, cuando yo era chica, no había otra forma de hacer los pasteles criollos que si no era con grasa. Sí, sí. Y quedaban deliciosos. O sea, es un tema de cómo hacerlo. Además de eso, no es un conocimiento mío, sino que la esposa de Juan Pablo Clerici, que es un cocinero uruguayo bastante conocido, ella es nutricionista. Sí, mirá, qué suerte que lo trajiste, sí, contá. Bien, y ella va con la nutrición, pero por la parte medicinal, no por la parte de dieta, ni nada de eso. Y ella dice que una de las mejores grasas que podemos consumir en Uruguay, de la manera que están criadas las vacas, es la grasa de vaca. Sí, Silvina Toquetti, estuvo en el programa hace dos semanas. Pero además, esta semana fuimos a un desayuno que hizo para hablar de temas de salud y nutrición, pero sobre todo de salud funcional, que es lo que ella se dedica. Y a mí me llamó mucho la atención cuando sacó exactamente ese tema, porque dice que esa moda que hubo de eliminar las grasas, termina siendo mala, porque en realidad nuestro cuerpo está... Lo voy a explicar a mi modo, Silvina Bopper. El nombre es un omnívoro, ¿no? No, nuestro cuerpo está compuesto de una parte de grasa, que es la grasa blanca. La grasa blanca es la buena, esa grasa. No es que tengamos que estar todo el día consumiendo grasa, pero la grasa vacuna buena es buena para el cuerpo, no te levanta el colesterol, como uno pensaría. Cuando se sustituyó las grasas animales buenas por unos aceites vegetales hidrogenados, que eso sabe ahora que son los que son los... Bueno, pero ella lo trajo directamente como parte de sacar mitos, ¿no? Porque ahora no, eso... O cuando... Yo a veces me peleo porque veo que sale la carne deliciosa, tiene un poquito de grasa. Un poquito de grasa en el churraco es delicioso, no me saques toda la grasa. Y empieza la gente, te dejo la mitad de churraco. Pero a mí esa parte me fascina, pero bueno. Qué suerte que trajiste a colección ese tema, porque sí es importante. Tenemos que irnos a otra pausa, me quedan a hablar muchos temas, me quedan a adelantarles algunos telegramas de lo que se viene, le robamos el nombre de telegramas a la tertulia. Le mando un beso a los tertulianos de los viernes, que hoy fui parte de ellos, pero que siempre están ahí en el aguante de la sobremesa. Así que vamos a seguir conversando un poco sobre el patrimonio y les cuento algunas cosas que van a pasar en estos días, así no nos perdemos lo mejor que está pasando por acá en temas de comida, que por suerte cada vez es más, así que hay que aprovecharlo. Ya volvemos. Comunicate con la sobremesa 091-525252 o a través de las redes de Radio Mundo. Cocina, patrimonio, gastronomía, lo que se comía en los tiempos de la colonia, lo que nos sorprendió. Aprendimos sobre macachines, sobre árboles que se pueden comer, sobre la gloriada, que era el desayuno que descubrió la arañada en su camino eterno hacia Paisandú de dos semanas. Muy recomendable el libro, el diario de la arañada. Diario de viaje. Diario de viaje de la arañada, que seguramente esté en formato PDF en algún lado, porque en la biblioteca o algo así. Pero qué bueno que los tres invitados lo habían leído y estábamos hablando a ver... Varias veces leído y estudiado e investigado. Para seguir encontrando... Es un libro que es un tesoro inagotable. Cuanto más lo lee, más cosas... Y yo se lo hacía leer a los alumnos del liceo toda la vida, porque es fantástico todo lo que sacas de ahí. Y Adrián mencionaba La tierra purpuría, que por supuesto... Otro libro maravilloso. Interesantísimo. Ese sí lo había leído, pero me quedé con ganas el de la arañada. Estábamos hablando de como ensopados tradicionales de acá. Digo ensopados porque en el campo le dicen mucho como ensopado al guiso. Yo le digo guiso. Y hablamos de la carbonada, ¿no? Vos me decías, era lo que se comía en la colonia. Sí, era el plato. Insignia era con el plato el que se agasajaba a alguien. ¿Qué es que eran? Vegetales, alguna carne. Es un guisado de vegetales y frutas. Frutas, claro. ¿Pero no tenía nada de carne? Sí, carne. Y se servían un zapallo. Las frutas son duraznos, ¿no? Sí, o pelas. La fruta de estación era la fruta que se iba cambiando según la estación. Ahora no se encuentra tan fácil. En alguna casa lo harán. Pero no es que vayas a un restaurante y puedas pedir carbonada. No. Que yo sepa. En el interior puede ser que en algún lugar se hagan. Bueno, si alguien sabe dónde se puede comer una buena carbonada, manden el pique. Yo no la he visto en ningún restaurante. O buscar la receta y hacela. No, eso seguro. Pero yo digo, para salir por ahí. Y vos me decías que eso cambió cuando el asado se... Según los estudios de la borde, sí, el asado poco a poco empezó a desbancar como plato y ciña a la carbonada. En tus investigaciones, ¿qué fue apareciendo como...? ¿Vos te das cuenta cuando se fue asentando un ingrediente que no estaba, por ejemplo? Porque al principio la comida era bastante más básica, ¿no? Ingredientes, sobre todo las especies. Cada vez hay más. Por ejemplo, el cilantro está de la fundación de Montevideo porque la traen de las Islas Canarias, los canarios, porque es una especie que lo usan mucho todavía hoy en las Islas Canarias. No lo sabía. Pensé que era algo más de Centroamérica o de... No, no, lo trajeron los canarios. Sí, el origen es asiático, pero mirá qué interesante. Sí, sí, los traen los canarios. No entiendo por qué después, durante tantos décadas y décadas, el río se dejó... En realidad, ellos eran pueblos que consumían muchísimo pescado. Y cuando llegaban acá y pensaban en el pescado a pesar de nuestra costa y todo, terminaba predominando la carne. ¿Por qué? Porque la tenías al lado. Y además la carne le ponía muchas especies desde la fundación de Montevideo. A mí me encanta el cilantro y vieron que tiene mucho detractor. Yo creo que es porque no están acostumbrados al sabor. Claro. Si hubiese permanecido... Pero a la carne se le ponía mucha especie. También. Se le ponía... Bueno, por supuesto el perejil era la especie que más se utilizaba. Hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Me parece. Después el azafrán que ya era para gente pudiente porque el azafrán siempre fue muy caro. Tanto que le llamaban el oro rojo. ¿Por qué muy caro? Y ese sí que venía de las verdaderas indias, digamos. Claro. Es tan caro porque para hacer un kilo de azafrán se precisan 250.000 flores. ¡Qué maravilla! Entonces, este... Por eso no protesten cuando pasen por el free shop ahí y vean el azafrán. Claro. Bueno, ya se consigue acá. Pero el azafrán, ¿cómo viene? Viene. Lo traen los árabes a la península ibérica y de la península ibérica pasa a América para ver los recorridos. Y el nombre que utilizamos nosotros, azafrán, es el nombre árabe. Árabe, claro. Que quiere decir amarillo. Claro. O sea, cuando hoy comemos arroz amarillo, estamos con azafrán, estamos diciendo lo mismo. Claro. No siempre con azafrán. Ahora se usamos yo la cúrcuma que es más barata. Pero también es buena. Pero no, el azafrán se usa para la paella, otras cuestiones un poquito más sofísticas. Y de especias, ¿qué otras se consumían en esa época? Vos me dijiste azafrán, perejil, por supuesto. Perejil, el cilantro, que se utiliza mucho. Esas son las principales. ¿Por qué habrá desaparecido el cilantro? ¿Tenés alguna teoría? Fue lo mismo que pasó con la picanha, picaña, que desaparece y vuelve de repente. Pero en este caso mucho después. Mucho después. Porque te diría que el cilantro es de hace como mucho, 10 años, y no lo encontrabas a la feria. Yo tuve que robarle a mi feriante que lo trajera. Y está desde 1730 acá. Claro, que llegaron los canarios. Impresionante, ¿no sabía esa historia? Sí, sí, sí. Ángel, sos un librito, el librito de petete andante. Comidas favoritas, Cecilia. Tuyas. Bueno, vaya pesando. No, yo lo digo así de entrada, un lomo a las brasas. ¿Sí? Sí, sí. No le gana nada. No, nada. Yo soy muy tana con las comidas favoritas. Pero bueno. ¿Vos, Adrián? Cualquier cosa que esté rica. No tengo favoritismo. Sí, yo tampoco tengo favoritismo. Sí, es difícil para mí. Yo creo que a las brasas todo es más rico. Es difícil para mí. Exactamente. Sí, yo pensaba... No solo en la comida, en todas las cosas, en la música, me pasa lo mismo. Comer conejo, por ejemplo, que es una cosa que uno no come nunca y es riquísimo. Que se come tanto en Europa, ¿verdad? Es una carne tan sana y tan buena la carne de colonia. O el pato era duro, porque el pato me parece... No, el pavo que dejaban... El pato es muy rico, muy rico. El pato es riquísimo. El pato, en algunos lugares acá, ya se está produciendo, es caro. Y hay que saberlo hacer también, ¿no? Pero el pato estaba acá antes de que llegaran los españoles. Claro. O sea, ya los indios comían pato. Claro, pero después, a nivel gastronómico, siempre fue como francés, ¿no? Sí, sí, sí. El candard à l'orange. Exactamente. Y acá todavía no es algo que se coma todos los días ni que se encuentre todos los días. En algún momento lo iría y después desapareció. Figuraba en los recetarios del tren, del ferrocarril. Ah. En el restaurante, tenía un vagón que era restaurante, el ferrocarril, en los recetarios de eso y figuraba pato. Porque seguramente hay una influencia francesa también, ¿no? De comida francesa, como que era elegante comer eso. También hay que pensar que en la época de la Guerra Grande, vinieron tantos, tantos, tantos extranjeros todos juntos, que trajeron sus comidas. Bueno, los viajeros decían que en Montevideo se sentía hablar más francés que español. Exactamente. Pero cuéntenos un poco más sobre eso. ¿Por qué vinieron tantos extranjeros? No, porque el asunto es así. Durante ese periodo en que se mezclaron los bandos de Uruguay, blancos, colorados, con los de la futura Argentina, que todavía no era Argentina, de unitarios y federales, en un momento los franceses que salieron a competir con los ingleses por los productos de acá y también por colocar sus productos industrializados ya, estamos hablando de 1840 por ahí, entonces los franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires durante dos años. Entonces todos los que venían se quedaban acá. Y Montevideo, que fue una ciudad que estuvo sitiada entre 1843 y 1851, era sitiada por Oribe, los blancos que estaban en el cerrito, y el Montevideo de la Defensa, el Montevideo Colorado, era una ciudad a la cual llegaban inmigrantes. Inmigrantes hicieron, y Andrés Lamas hizo una especie de censo que te muestra que de 30.000 habitantes, 11.000 eran orientales y los demás eran todos extranjeros. Y es la única vez que predominan los franceses. Ah, franceses. Lo que más había eran franceses. Había franceses, había italianos, estaba Garibaldi acá con la legión italiana. ¿Y cuál habrá sido la razón? ¿De qué? Que fueran franceses. Porque el bloqueo, porque no podían entrar a Buenos Aires. Cuando se levanta el bloqueo muchos se van, porque Buenos Aires era la gran ciudad. Pero eran inmigrantes que veían en esa época en cantidades. Había ingleses, alemanes, pero lo que más había eran franceses. Y eso predominó y nos transformó en una ciudad europea, a Montevideo, que todo el mundo lo encuentra. Eso viene de esa época. Qué buen dato. Imagínate que en esos años, 1840, los grandes comerciantes juntaron plata para hacer el Teatro Solís. El Teatro Solís se inauguró después, en 1856, pero fue de ese periodo. O sea, porque los italianos querían escuchar ópera como las escuchaban en Italia. Querían un teatro de ópera. Qué impresionante. Bueno, capaz que de ahí quedó también toda esa comida, ¿no? También vinieron los elementos de la comida, claro. Cada uno tenía sus costumbres y... Claro, Solís está en 1856 con Arnani, que era un ópera de Verdi que hacía muy poco. Se había estrenado recién. Se había estrenado recién. O sea, que estábamos muy a la falla. O sea, estábamos muy a la moda. Al mismo tiempo se estrenaban en un... Éramos muy modernos, además. No había streaming, pero teníamos un... Porque era muy moderno. Porque las comunicaciones eran muy rápidas en ese momento. Y todo lo que se inventaba en Europa llegaba inmediatamente. Vos pensás que se inventa la fotografía en 1856. Y acá a Rivera le sacan un dalguerrotipo en 1846. O sea, es impresionante. Y además las compañías que venían del extranjero, tanto de ópera como de teatro. Pero primero venía a Montevideo y después a Buenos Aires. O sea, se estrenaba todo primero acá antes que en Buenos Aires. No, y eso durante la Guerra Grande, además, a veces capaz que ni iban. O sea, también estaban las provincias. O sea, los teatros de las provincias, de Entre Ríos. Había toda una cultura rioplatense en esa época. Bueno, los tiempos son cíclicos. Ya volveremos, ya volveremos. No me quiero olvidar de esto. Bueno, primero quiero agradecerles a los tres porque la verdad que es un placer. Es un placer estar en China. Fue un placer conversar con ustedes, aprender muchísimo. Creo que dejan una cantidad de datitos que está buenísimo para seguir investigando, para seguir leyendo. Y nos aportaron un montón. Me quiero... No me quiero olvidar de estos datitos. ¿Se acuerdan que hace, no hace mucho, dos meses como mucho, participó acá en el programa Cati Luzca Alves, una cocinera brasileña de una energía arrolladora? Bueno, su UAI Brasil ya tiene nueva locación. Yaguarón 1422. Es la mejor comida de Minas Gerais. Qué rica, la comida minera es maravillosa. Comida muy rica. Está instalada en el club brasilero, pero bueno, había unos problemas ahí de sobre todo horarios. Y ahora tiene su propio local. Yaguarón 1422. UAI Brasil se llama. Ella es un encanto y cocina muy rico. Y seguramente encontremos muchas de estas cosas de las que estábamos hablando. Ahí tenés otros elementos que los uruguayos hemos incorporado. ¿A quién no le gusta la feijoada? ¿No? Los uruguayos somos muy de feijoada. Bueno, yo tengo eso también que se comía en la colonia que vino del Brasil, es la carne en la portuguesa. Es la carne hecha con tomate. Bueno, la carne en la portuguesa en mi casa era... La carne. De todas las semanas había... Un día había carne en la portuguesa. Sí, mi madre también. ¿No? Sí, sí, sí. Es muy ochentoso. Para vos, vos sos más joven, pero ochentoso, noventoso. No, es muy interior también. Bueno, pero si yo lo tengo como algo que no lo hago. Siglo 18 también. Siglo 18. Lo que pasa es que las cosas... Yo no lo hago tanto ahora en casa, pero cuando había me encantado. Las cosas no cambiaban tan rápido como cambian ahora. Es más moda. Las cosas se... Igual yo cada tanto hago carne en la portuguesa y es un éxito. Delicia. Es riquísimo. 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 Es riquísimo de hacer. Y muy sencillo, claro. Y también con una carne que tampoco tiene que ser la más cara de todas. No le puedo buscar la vuelta a un corte. Ahora en la primavera tenemos arvejitas frescas y habas frescas. Arvejitas y habas. Yo ya empecé con las habas que, pobre, yo las adoro comer, pero son bravas las habas. Porque para agarrar un poquito así, comer un poquito así, está media hora donde la lava. No, es bravo, es bravo. Yo lo hice hace poco y dije... Pero después me hice un rico risotto con las habas. Bueno, seguimos. Hace unas semanas también tuvimos festival de tortillas y croquetas por acá. Y ahora Miguel Romer, conocidos por todos como Tortiman en Instagram, este fin de semana del Patrimonio pega dos saltos mortales. Abre un takeaway de tortillas en la ciudad vieja, en Washington, 255, esquina Pérez Castellanos. Pero no solamente habrá ahí tortillas, sino también que se van a vender torta vasca de queso de Marcelo Cherminara, que también es un amigo de la casa. Ténganse atentos. Y ya salieron los panetones de Marcelo Cherminara también. Así que atentos a la... Es que Miguel Romer abre un local. Abre local de takeaway, en realidad. Fue alguno mío en bachillerato hace muchísimos años. Estuvo con nosotros por acá, fue un programa precioso. Sí, sí, con las croquetas y el otro con las croquetas. Exacto. Y después de este estreno va a quedar con la modalidad que voy a decir. ¿Vas a buscar o entiendo que podés pedir? ¿No, Alexandra? Supongo que también podés pedir. ¿Vas a buscar o podés pedir? Se viene desde el lunes 9 de octubre, el jueves 12 de octubre, Charlie Bechbeder Pacharán va a cocinar en... A ver si estoy leyendo bien, ¿eh? Pacharán es en el escalerría. Sí, sí, sí. Pero trae a lo de Charlie, que es un clásico de Punta del Estela, elaboración de mariscos y pescados. Se va a sumar a Pacharán. Así que por allí métanse a las redes sociales y lo van a encontrar. Y estábamos tratando de tener datos sobre el día feliz, pero es hoy, ¿no? Sí, seguro que es hoy. Así que aprovechen a dar una manito. También se puede pedir para el que no tiene ganas de hacer cola y aprovechen porque se da una mano solidaria. Señores, no nos quedó nada de tiempo, pero me quedo contentísima porque si yo aprendí un montón, espero que ustedes también, que lo hayan disfrutado. Gracias, Ángel. Gracias, Cecilia. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Y seguramente nos veamos de vuelta para hablar de algunos de estos temas y ustedes siempre nos están sugiriendo. Queda la lista maestra de Ángel para subir a la web. En un ratito, ya saben, si nos agarraron en pesados, si lo quieren compartir con un amigo, queda subido a la web, queda en Spotify, queda en YouTube. Y mientras tanto, me despido hasta el viernes que viene. Que tengan un lindo fin de semana y nos reencontramos muy pronto. La sobremesa repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.